¡Suscríbete al canal! Ya todo se ha dicho del GTA Definitive Edition, en este video trataré de sacar otras ideas generalizadas, no solo lo de Grove Street Studios. Y sin ganas de hacer una intro decente, comencemos con este formato adaptado a los nuevos tiempos en el canal. Para las personas que estaban tan ocupadas viendo todos mis videos para apoyar al canal y perdieron noción del tiempo, puede que este título les suene a algo nuevo y extraño. Lo cierto es que este GTA era, en teoría, la remasterización definitiva de la trilogía original de los GTA, o sea, el GTA 3, el Vice City y el San Andreas. Este título ya había sido anunciado en filtraciones, pero nadie las daba por verdaderas hasta la poco sutil y poco esmerada campaña de difusión. Una vez hecho eso, la gente creía que se trataría de una remasterización con ligeras mejoras como ver a Tommy Bersetti nadando, ver a Cloud Speed hablando y ver a Carl Johnson mamadísimo. Más de lo normal, pero la cosa no terminaría así, y ya sabrán el por qué. Cuando llegó el día del lanzamiento, muchos jugadores comprobaron que estaban ante la sorpresa de sus vidas. Literalmente, porque el juego los sorprendió con su increíble cantidad de bugs, personajes muy caricaturizados, pocas mejoras y un precio demasiado alto para una decepción como esta. Hay tres razones por la cual la Definitive Edition fue considerada como la peor entrega de la franquicia GTA. Prometía ser la remasterización definitiva, tanto así que Rockstar removió de cada plataforma las copias originales de su trilogía original y funaba cualquier intento de los fans por remasterizar su trilogía. No solo presentó bugs, sino que también revivió varios bugs que presentaba la trilogía original, y también que la Definitive Edition salió como una forma de disculpas por parte de Rockstar al anunciar la versión del GTA V para PlayStation 5. Lo peor de todo es que estas tres razones tienen una causa que pudo ser evitada. Rockstar se dio la creación de la Definitive Edition al estudio Grove Street Games. Grove Street Studios para los amigos. Esta desarrolladora tuvo como experiencia previa las cuestionables versiones móviles de la trilogía original, y ya pueden imaginar qué versión usaron como base para la Definitive Edition. Si recuerdan lo que dije de la campaña de difusión, pues ahora ya sabemos por qué no tuvo mucho énfasis, ya que parece que Rockstar al ver el resultado final decidió vender el juego así como así, mientras menos trailers mejor. Esta decisión, aunada a las tres razones, hicieron que este título no solo sea el peor de todas las versiones que Rockstar sacó a lo largo del tiempo, sino que también fue considerado el peor videojuego de todo el 2021 por lejos, por lejos. Da rabia saber que querían hacernos jugar esta versión sacando las copias originales de cada plataforma y censurando a los modders que hacían versiones más esmeradas de la trilogía en HD. El hecho de ser una sopa de notables bugs tampoco ayuda, digo, miren esa lluvia toda desganada y que ni siquiera toca el agua. Si Rockstar creía que esta era la forma de disculparse por una versión innecesaria del GTA V para PlayStation 5, pues no ha funcionado y dudo mucho que funcione a futuro. Pues, solo queda esperar las actualizaciones del juego y al GTA V y sus misiones para la nueva consola de Sony, nada más. Es poco probable que alguien se anime a comprar esta versión definitiva, aun si lo mejoran al 100%. Es poco probable que Rockstar se anime siquiera a buscar una forma de remediar esto, ya que antecedentes los tiene y ninguno con un final que guste a la comunidad. Solo quedará como una lección de lo que no debes hacer si deseas crear videojuegos. Hubo mejores formas de hacer este juego, como buscar una filial de Rockstar que tenga experiencia más que suficiente para cambiar el motor original del juego por uno con mejoras gráficas. Las cuales estuvieron bien hechas y junto con las canciones originales son de lo poco rescatable de este juego. Otra forma era la de contratar a los modders que estaban haciendo la remasterización del juego de manera ilegal. Da bronca saber que esta es la versión definitiva de una trilogía entrañable y que convirtió a Rockstar en el gigante que es ahora. Y da mucha más bronca saber que todo esto pudo haberse evitado y ser algo épico si se recreaba el juego desde cero, cosa que se le pedía a Rockstar. O mínimo la remasterización sin muchos bugs, mejores animaciones o con actualizaciones como helicópteros para el GTA 3, más barcos y flora marina para el Vice City, más minijuegos para el GTA San Andrés. Pero bueno, esas son cosas que solo vivirán en la mente colectiva. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les encante este regreso de un formato más que olvidado en el canal. Les dejaré en la descripción algunos videos y noticias sobre la Definitive Edition, ya que francamente dejé muchas cosas al aire para no caer en lo repetido y no aplazar tanto el video. Muchas gracias por ver el video, ya saben qué hacer, yo me retiro a editar los demás videos pendientes. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!